Vamos a cambiar de tema nosotros, se lo veníamos adelantando y tiene que ver justamente con las medidas de fuerza que está llevando adelante el gremio de la bancaria. En el día de hoy no hubo actividad en los bancos de nuestra región y tiene que ver justamente con esta medida de fuerza. Por un lado, lo que respecta a la mejora en el salario por parte de los empresarios, pero también, por supuesto, para que los empresarios se hagan cargo de parte de lo que es el impuesto a las ganancias para con sus trabajadores. Bueno, estamos con la Secretaria General de la Bancaria, Analia Ragnar, le vamos a dar la bienvenida en este mediodía, nos va a contar un poco más cómo se está llevando adelante esta medida de fuerza. Analia, buen mediodía. Hola, qué tal, buen mediodía. Bueno, se está llevando adelante cómo se desarrolló hasta el momento lo que tuvo que ver con esta primera jornada de 24 horas de medida de fuerza por parte de la bancaria. La fuerza se llevó con un alto tratamiento en lo que es la sección oral, que tengo entendido, en todo el país de igual modo. Fue un paro total de actividades. Nosotros hemos hecho una particularidad de realizar una movilización de las distintas sucursales de los bancos. En fin, en la emblemática esquina de Santa Cruz. Y me toca también, no hubo atención al público, y la verdad que estamos muy conformes con la participación de los compañeros y de las compañeras bancarias. Vamos a guardar un segundito, tratar de poder retomar la conexión, Analia, porque te estamos escuchando un poquito entrecortado, no podemos interpretar bien, por supuesto, lo que nos estás contando. Por eso vamos a hacer un paréntesis, tratar de retomar el contacto. Recordemos, esta medida de fuerza estaba ya prevista para la jornada de este jueves, y en la cual, por supuesto, los trabajadores nucleados en la asociación bancaria realizaron esta medida de fuerza, este paro de actividades de 24 horas a nivel nacional, en reclamo, como bien se los decía, del aumento de salarios para que el sector empresario se haga cargo también de parte del impuesto a las ganancias que hoy pagan los trabajadores. Ya, por supuesto, en ese marco se explicaba de que el paro se va a desarrollar en todas sus modalidades, presencial y teletrabajadores, con desconexión y sin operar, más unidos que nunca, para hacer sentir nuestro reclamo justo, es de lo que dicen desde la asociación bancaria. Bien, vamos a tratar de restablecer el diálogo con Analia para conocer también, a nivel nacional, de que medida de cómo fue el acatamiento, se habla de un alto acatamiento por parte de los distintos afiliados a la bancaria, y en los cuales, en nuestra región, vimos también sentido, con medidas de fuerza, en la jornada de hoy, lo que tiene que ver, por supuesto, con la actividad netamente bancaria en nuestra región. Bueno, recordemos, aparte del salario, están pidiendo de que se hagan cargo los empresarios de parte de lo que es el impuesto a las ganancias que los trabajadores bancarios hoy en día están pagando, digamos. Entonces, surge desde allí el inconveniente. Bien, vamos a retomar a Analia Randner para tratar de dialogar con ella, de cara, por supuesto, a lo que tiene que ver con esta medida de fuerza del gremio de la bancaria. Analia, retomamos el contacto y te decíamos que queríamos conocer cómo se acató en todo el territorio nacional lo que tiene que ver justamente con esta medida de fuerza. Bueno, lo que tenemos nosotros, de alguna manera, notificado por nuestro secretario general nacional es que el paro fue contundente en todo el país. En lo que respecta a la seccional Rosario, te puedo decir que fue de acatamiento total, con movilización por la ciudad, y la verdad es que uno, cuando tiene una medida de fuerza de este tipo, se siente muy acompañado por los trabajadores y las trabajadoras, con una gran movilización por todo lo que fue el centro de Rosario. En lo que respecta, por supuesto, Analia, a la medida de fuerza, tengamos en cuenta de que vienen teniendo una negativa en cuanto al aumento del salario por parte del sector empresarial. Sí, de hecho, nosotros hace desde enero que estamos sentándonos en el ámbito del Ministerio de Trabajo, estamos tratando de llegar a un acuerdo. Hay un tema sobre la mesa, que es el tema del impuesto a las ganancias, a los trabajadores y a las trabajadoras del sector. Este tributo nos hace que en realidad cualquier incremento salarial que nosotros pactemos no sea el que llega directamente al bolsillo de la familia del trabajador o de la trabajadora bancaria. ¿Por qué digo esto? Porque cada de esos malos trabajadores que tributan, a partir de que la inflación va subiendo y que los porcentajes en las paritarias, por tener cláusula de actualización, también se va dando esa suba para acompañar la inflación, llega un momento en que hay trabajadores y hay trabajadoras que con el aumento cobran menos que el mes anterior, justamente por el tributo en denuncias. Por eso se les pide a las cámaras, si bien sabemos que esto es algo que tiene que tener un tratamiento dentro del Congreso de la Nación, presentamos de hecho con Sergio Palazzo, nuestro secretario general, que es legislador nacional, proyectos con otros diputados también de extracción sindical, pero mientras esto se trate necesitamos una respuesta porque no solo que no podemos ir acompañando los números de la inflación, sino que va directamente en detrimento del poder adquisitivo del salario de cada trabajador y trabajadoras bancarias. Mientras no nos sentemos y acordemos de que tiene que haber algún reconocimiento, alguna colaboración por parte de las cámaras, porque sabemos que aparte que hay bancos que lo hacen con sus trabajadores y trabajadoras, la devolución en un porcentaje o como un modo de compensación, no vamos a poder sentarnos a hablar de ningún número porque es algo que va a ir empeorando cada vez más el poder adquisitivo del salario de los trabajadores y trabajadoras bancarias. Y en el marco de lo que vos me venías diciendo, Analia, con respecto al impuesto a las ganancias, ¿no lo han podido plantear con los empresarios? Si bien obviamente viene siendo negativo todo, pero digamos, ¿no han tenido acercamientos para poder tratar de concretar al menos algo? Eso es lo que nosotros decimos. De hecho, la única cámara que por ahí está más dispuesta al diálogo y lo entiende mejor es Avapra, que es la de los bancos públicos. La verdad que hay que decirlo, la presidenta del Banco Nación, que es quien la preside, la compañera Batakis, ha tratado de destrabar y entiende perfectamente cuál es nuestra demanda, pero no pasa lo mismo con los bancos privados, que son los que se resisten y de hecho plantean que esto es una cuestión tributaria y que no tienen por qué hacerse cargo ellos de esto que es tributario y que debe tratarse en el Congreso. Nosotros entendemos que se debe tratar en el Congreso y ya hicimos lo que teníamos que hacer para que se trate. Ahora, también hay que ver la realidad en la que estamos. Hay un montón de decisiones y un montón de cosas que se deben tratar en el Congreso Nacional que hoy no se está dando el quórum para tratarse, con cosas importantísimas que afectan la vida de todos y de todas las argentinas y argentinos. Imaginémonos el tema del impuesto al salario, que es un tema que viene hace mucho tiempo ahora. Siempre tiene que ser la clase trabajadora, los jubilados y los pensionados, en lo que sigamos soportando de alguna manera que nuestro salario vaya a la baja cuando la inflación sigue subiendo y eso lo vemos mes a mes. Por lo tanto, no estamos de acuerdo a sentarnos a ver un número hasta que no se trate el tema del impuesto a las ganancias. Aparte, como te decía, hay bancos que sí lo devuelven, a veces no en la totalidad, a veces en un porcentaje, a veces se hace de manera trimestral o semestralmente, pero tienen la intención. Estos bancos sobre todo son dentro de la órbita pública, pero no pasa lo mismo con los bancos privados. Y también tengamos en cuenta con quién estamos negociando paritarias. Nosotros estamos negociando paritarias con los que nunca pierden, con los que han triplicado su ganancia. Y de alguna manera, el gran negocio que tienen, tampoco tributa ganancias que son los títulos públicos, etc. Digo, entonces, de alguna manera, que hagan participar en esas ganancias a sus trabajadores y trabajadoras, que somos los que garantizamos la actividad. Analia, por último, de no tener respuestas, ¿volverán nuevamente al paro? Sí, por supuesto. La semana que viene seguramente habrá una nueva convocatoria dentro del ámbito del Ministerio de Trabajo y de no tener respuestas se llamará otra medida de esfuerzo, obviamente. Bueno, es la situación que lamentablemente vienen atravesando y que no tienen respuestas, así que al no tenerlas, van a seguir reclamando. Lo hablamos, tristemente lo digo, con el tema docente, ¿qué va a pasar si el miércoles vuelven las clases o no? Y claro, mientras que no haya acuerdo, lamentablemente esa es la manera que tienen los docentes de hacerse oír, y en este caso, ustedes los trabajadores bancarios. Seguramente, no somos los trabajadores y las trabajadoras en lucha y en defensa de nuestros derechos, sobre todo nuestro salario en un momento tan complejo en la economía del país, los que tenemos la culpa de que las cosas no se deben. Me parece que lo que necesitamos son más decisiones políticas como para dar respuesta a la clase trabajadora. Analia, muchísimas gracias. Analia Radner, de la Asociación Bancaria, medidas de fuerza que se está llevando en el territorio nacional y que tiene que ver ni más ni menos que con medidas de fuerza de 24 horas, no hay acuerdo para una mejora salarial, no hay, en este caso, acuerdo para tratar de que los empresarios tomen algo de lo que es el impuesto a las ganancias. Y bueno, esta es la postura que, de no haber diálogo, van a continuar con las medidas de fuerza actual, como lo decía Radner.